¿Ya vieron el título del día de hoy? Le ponemos fin a todo esto hoy ¿A qué le ponemos fin? Le estamos poniendo fin el día de hoy, como dice Ginny Boy A Samuel Para los que no sepan, Samuel es mi mejor amigo Pero, se le ocurrió retarme Me dijo, ¿sabes qué? Yo te ganaría en un uno contra uno En Fortnite Así me dijo Este fue su primer mensaje, quiero que ustedes lo vean, ¿ok? Let's go Así me dijo Samuel, Ners Pero, yo no me iba a dejar Ners, yo no me iba a dejar Se la puse Se la puse en la mesa, men No estoy desnudo Bueno, no tenía camisa No me vas a ganar nunca La bocina es mía y aquí se va a quedar, men Esta es la batalla del siglo Y no la pienso perder Es la batalla del siglo Lo que va a pasar, es que te voy a dar en Tomás Así es hermano, yo no vengo a hablar Yo vengo a demostrar Que yo soy un experto En el 1v1 Let's go No puedo permitirme que Samuel me hable así Así que tomé cartas en el asunto Tomé cartas en el asunto Y lo voy a desafiar Hoy Empezamos a ver Ah, men, estoy frío Ah, men, estoy frío Tieso, men Me siento tieso, men Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí, carnal El ser agresivo Hijo de la mancha ¿Sí me expliqué con lo de tres rounds de diez? ¡Woo! Hálganse del testigo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Woo! 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 ¿Crees que tengo miedo, pero no? ¡Let's go! ¡Oh, no! ¡Let's go, men! ¡Joder! ¡Socio! ¡Mi puntería está del nabo! ¡Woo! ¡Pero, tío! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡This is my house! No me voy a dejar. No me voy a dejar. ¡Inc Wanna see my face! No me voy a dejar! ¡Pero! ¡No seculpa! ¡Muchas! ¡No me voy a dejar! Déjale bailo ¿Qué opinas, Samuel? ¿Qué opinas de la situación? Estuvo insane Fue un gran juego Ok No hay nada En qué excusarme GG Reconozco al Al streamer